Muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas los que se conectan por Facebook Live, nuestra primera transmisión por esta plataforma, por esta red social de el reporte del COVID-19. Antes, quiero permitirme saludar a todos los pueblos originarios que conforman nuestra nacionalidad, pues el día de hoy, 12 de octubre, la reivindicación histórica de la resistencia indígena es un hecho concreto que avanzamos en la transformación cultural y también en el reconocimiento de nuestro pasado. Dicho esto, debo reportar que hace minutos terminó la reunión de la Comisión Presidencial para la Mitigación del COVID-19 en Venezuela y nos corresponde dar el balance de los casos registrados en las últimas 24 horas, para lo cual me voy a permitir retirarme el tapabocas y reportar pues para todos ustedes que el día de hoy, 619 casos se han registrado en el territorio nacional, de los cuales 568 son comunitarios que están repartidos en el territorio nacional de la siguiente manera. Yarakuy, 101 casos, Distrito Capital, 99 casos, Miranda, 70 casos, Táchira, 67 casos, Zulia, 57 casos, Nueva Esparta, 49 casos, Varinas, 31 casos, Trujillo, 23 casos, Lara, 17 casos, Mérida, 11 nuevos casos, Carabobo, 7 nuevos casos, Anzuategui, 7 nuevos casos, Bolívar, 7 casos, La Guaira, 5 casos, Portuguesa, 5 casos, Aragua, 5 casos, Sucre, 3 casos, Apure, 2 casos, Amazonas, 1 caso, Iguárico, 1 caso. 568 casos comunitarios, de los cuales 253 son mujeres, 315 hombres y entre ellos 44 menores de edad. Vamos a leer cómo se comporta el COVID-19 en el estado que lidera hoy la lista, el estado Yaracuy. Leo por municipios, Independencia, 22 casos, San Felipe, 21, Sucre, 20, Peña, 10, Bolívar, 7, Brusual, 5, Cocorote, 5, José Antonio Páez, 4, Veroes, 2, Aristides Bastidas, 2, Urachiche, 1. 11 de 14 municipios están afectados al día de hoy, así que mucha atención en el estado Yaracuy. Pasamos a leer ahora los casos importados, los casos internacionales. Se reportaron en las últimas 24 horas 51 casos internacionales, todos procedentes de Colombia. Ingresaron por la frontera 49 por Táchira, 2 por la frontera de Zulia y afortunadamente no se registraron casos por contacto con viajero internacional. 26 mujeres y 25 hombres de esta última estadística internacional siguen siendo casos importados que llegan mayoritariamente de Colombia. De hecho, el 88 por ciento de los casos importados que han ingresado a Venezuela por las fronteras desde que comenzó la pandemia hasta nuestros días, el 88 por ciento proviene de Colombia. Son en total 9.337 casos importados. Se distribuyen así. Colombia, 8.219. De Brasil, 625. De Perú, 220. De Ecuador, 194. Y de otras latitudes, 79 casos. Al día de hoy, primer día de la semana de radicalización, día 111 de esta lucha contra la pandemia, semana 31, acumula Venezuela entonces 83.756 casos de COVID-19 desde el primer día hasta las últimas horas. De esta cifra, debemos decir que el 90 por ciento ya se encuentra completamente recuperado y en casa. Hablamos de 75.400 personas en total que ya han podido ser recuperadas, que han restablecido su salud. Actualmente, de los casos positivos, 7.652 se distribuyen de la siguiente manera. En hospitales públicos, 5.337. En centros de diagnóstico integral, 2.114. Y en clínicas privadas, 201 personas. Echemos un vistazo al cuadro clínico que presentan los casos activos en Venezuela al día de hoy. 186 se encuentra con insuficiencia respiratoria aguda grave en unidades de cuidados intensivos. 1.127 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada. 2.038 insuficiencia respiratoria aguda leve. Y 4.301 se encuentran actualmente asintomáticos. Sigue Venezuela liderando y ampliando su radio de acción en la aplicación de pruebas diagnósticas. Recuerden que nuestro método va precisamente acompañado de la teoría del territorio. Buscar caso por caso, casa por casa, con las brigadas médicas comunitarias a los casos positivos o potencialmente positivos. Ese ha sido parte del secreto del control que se tiene en este momento de la pandemia en nuestro territorio. Hemos aplicado al día de hoy 1.996.103 pruebas diagnósticas que nos ayudan a tener bajo control a la pandemia. Recordemos que en Venezuela también la doctrina bolivariana, la doctrina socialista, nos conlleva a atender todos los casos. El 100% de los pacientes, sean asintomáticos, sintomáticos leves, sintomáticos agudos, sintomáticos graves, todos de cada uno reciben su medicamento y también hospitalización o aislamiento en hoteles sanitarios. Debemos también notificar que al día de hoy, lamentablemente, siete venezolanos y venezolanas no pudieron superar la batalla contra el COVID. Es decir, reportamos el fallecimiento de siete compatriotas. Dos hombres de 73 y 76 años respectivamente del estado Apure, dos mujeres de 57 y 54 años respectivamente del estado Amazonas, un hombre de 71 años del estado Táchira, un hombre de 67 años del estado Miranda, un hombre de 76 años de Trujillo. Como siempre, vaya para sus familiares y para sus deudos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad, condolencias a sus familiares y que en paz descansen, pues, estos hombres y mujeres que dieron esta dura batalla. Nos despedimos recordándole que el día de hoy inicia entonces la cuarentena radical y que es imprescindible para poder mantener este método del 7 más 7 con perfecto equilibrio, que cumplamos las normas de cuidado en el hogar. Es decir, evitemos reuniones familiares, evitemos celebración de cumpleaños presenciales, evitemos mantener las ventanas cerradas, mejor aún tengamos las ventanas permanentemente abiertas, desinfectemos permanentemente el lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento saludable. Se ha demostrado, son los secretos para poder combatir a esta pandemia. Y así, entonces, convocamos a la disciplina que hasta ahora ha mostrado el pueblo venezolano, convocamos a la autorregulación y convocamos a la sindéresis para que la próxima semana, entonces, podamos tener con satisfacción una nueva jornada de semana de flexibilización. Es el método 7 más 7 que ha sido efectivo toda vez que vamos aplanando la curva, pero aún hay que hacer más, hay que esforzarnos más con mayor disciplina para poder definitivamente superar esta pandemia que tiene azotada, pues, a la humanidad. Y hablando de la humanidad, y hablando del mundo, y hablando de la pandemia, vamos a echarle un vistazo, que siempre es bueno conocer cómo se está comportando en los países vecinos y en el continente americano. Bien, como siempre, empezaremos por el norte de América, que es el país que lidera los casos de contagio en el mundo. Hablamos de Estados Unidos de América, que desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy ha acumulado un total de 8.035.153 casos en total, de los cuales están activos 2.646.024. Han perdido la vida, lamentablemente, 220.005 hombres y mujeres en Estados Unidos. Un país que además está liderado por un presidente que se ha tomado con mucha ligereza no solo la pandemia a nivel global, sino su propia enfermedad. Bien, veamos entonces cómo está el tercer país que lidera los casos de contagio en el mundo y que también está en el continente americano. Hablamos de Brasil, que presenta hasta el día de hoy un acumulado de 5.103.408 casos, de los cuales están activos 457.450 y reporta una cantidad de decesos por COVID-19 igual a 150.689. Veamos cómo está el país más vecino, Colombia, del que proviene, ya lo dijimos, la mayoría de los casos importados en Venezuela. Colombia acumula al día de hoy 919.083 casos, de los cuales están activos 92.702. y han perdido la vida en este país 27.985 hombres y mujeres. Echemos un vistazo al sexto país que lidera en América los casos de contagio. Hablamos de Perú, que acumula al día de hoy 849.371 casos, de los cuales están activos 72.097. Han perdido la vida en Perú 33.305 personas. El mundo ya supera largo el millón de hombres y mujeres que perdieron la vida. 1.085.435 para ser exactos. Una pandemia que, en realidad, parece que llegó para quedarse por un tiempo. Y por ello mismo, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos y perfeccionar nuestra conducta ética, nuestra conducta ciudadana, para que en Venezuela podamos librarnos de esta pandemia. Con las vacunas que comienzan a llegar, con los experimentos que se empiezan a hacer en Venezuela, pero sobre todo con el uso del tapabocas, con el uso del lavado de manos permanentemente y con el distanciamiento saludable. Esto es todo lo que tenemos que reportar por ahora. Agradecemos a todos los que se conectaron por este Facebook Live y a quienes nos van a ver a través de los medios de comunicación tradicionales. Seguimos entonces informando.